Oh, eres mi más grande bendición Qué dicha, qué suerte Qué afortunado soy por tenerte Eres así y hoy serás lo mejor que he hecho por mí Mi razón para vivir Tú, mi mejor regalo, tú El sueño que se cumple, tú Mi recompensa eres tú Te quiero tanto Te quiero tanto Te quiero tanto que no sé cómo explicarlo Tanto, tanto Te quiero tanto Te quiero tanto Que no sé Cómo explicarlo Eres mi más grande bendición Qué dicha, qué suerte Qué afortunado soy por tenerte Eres así y hoy serás lo mejor que he hecho por mí Mi razón para vivir Tú, mi mejor regalo, tú Mi mejor regalo, tú El sueño que se cumple, tú Tú, mi recompensa eres tú Te quiero tanto 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 que no sé cómo explicarlo Tanto, tanto Te quiero 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 tanto Que no sé qué Cómo explicarlo Te amo tanto Que medirlo es imposible Es demasiado grande No tiene límites No tiene límites Te quiero tanto Te quiero tanto Te quiero tanto Que no sé cómo explicarlo Tanto, tanto Te quiero tanto Te quiero tanto Que no sé Cómo explicarlo Te quiero tanto Te quiero tanto Te quiero tanto Te quiero tanto